Coina ha sumado un nuevo positivo desde ayer. Así, en los últimos siete días se han detectado seis nuevos contagios, que son 14 de las dos últimas semanas. El número de fallecidos continúa siendo 18 y la tasa de incidencia vuelve a bajar hasta los 61,7. El Distrito Sanitario del Guadalhorce, por su parte, suma 21 nuevos casos en 24 horas. Los detectados en una semana son 98 y 199 en 14 días. Los fallecimientos continúan siendo 140. La incidencia del virus, por lo tanto, es de 127,3 casos en nuestra comarca por cada 100.000 habitantes.